Hola amigos y amigas de youtube bienvenidos una vez más a mi canal survival supervivencia 2014 en esta ocasión os traigo un kit nuevo de supervivencia o más bien conocido con el nombre de keychain edc o kit deporte diario en llavero muchas gracias lucas como siempre por traernoslo y enseñándolo se trata como veis aquí de un kit que está formado en torno a un llavero que yo utilizo diariamente pues eso con mis llaves como veis y consta de esta pulsera de paracor que veis aquí que es el motivo de haber hecho este llavero puesto que fue la segunda pulsera que hice de paracor no calcule bien los metros de paracor que tenía que utilizar y me sobró más de metro y medio de cuerda entonces pensando un poquito y viendo vídeos en youtube como no tenía ganas de hacer otra pulsera pues del mismo color pues vi un llavero que estaba fabricado con con cuerda paracor y que estaba sujeto a un kit edc y he decidido fabricar uno y aquí os lo voy a mostrar a ver qué os parece la pulsera como veis es prácticamente igual a las anteriormente enseñadas quiero a ver si consigo una cámara de mejores prestaciones y que me permita grabar vídeos de más minutos y os enseñaré un vídeo tutorial de cómo fabricarlas vale está como veis está hecha o construida con un cierre de grillete metálico y no lleva el típico cierre de plástico que hay en las demás pulseras y no lleva ni espejito de señales ni brújula de nada es una pulsera de paracor muy simple pero que a mí me gusta bastante pero bueno no me voy a enrollar más sobre esta pulsera puesto que este vídeo es para enseñaros mi edc key chain como veis se trata de un llavero que he hecho al cual le he unido con el famoso nudo cobra que es el mismo nudo de la pulsera de paracor vale en un extremo le he puesto una anilla de llavero y en otro extremo un mosquetón pues para sujetarla a la trabilla de del pantalón y entre medias cuando estaba digamos haciendo la pulsera le he metido una brújula como veis aquí pues para adornar un poco más y que tenga una función más el llavero vale el llavero con todos sus componentes como veis son bastantes tiene un peso de 235 gramos vale parece muy aparato sí que lleva muchas cosas pero es muy cómodo de llevar y tiene de paracor en torno a 120 130 centímetros de cuerda paracor de camuflaje boscoso vale como veis me ha quedado bastante bien y ya os digo que en un próximo vídeo intentaré hacer un tutorial enseñando a fabricarlo vale y nada sin más voy a pasar a mostrar los materiales que componen este llavero lo primero que tengo por aquí que lo uso mucho estamos acostumbrados a ir a la compra y cuando vamos a utilizar un carrito de esto de la compra pues muchas veces no sé si os sucederá a vosotros que no tenéis moneda o alguna especie de de llavero que se utiliza para abrir el carro pues bien la marca inglesa true utility ha desarrollado esta herramienta que es muy muy completa porque tiene otras funciones y está pensada para poder con esta parte de aquí que se asemeja a una moneda vale al tamaño de una moneda pues poder al introducirlo abrir el carro y aparte de esa función lleva un abre botellas y un destornillador plano como veis aquí o palanca vale que nos sirve para abrir pequeños botes y a su vez lo tengo amarrado también con este micro destornillador que tiene tres funciones puesto que yo llevo gafas pues siempre es muy útil llevar un micro destornillador lleva una cabeza para tuercas hexagonales pequeñas típicas en todos los teléfonos y todas las cosas modernas que hay ahora si lo desenroscamos lleva un mini destornillador de estrella como no no sé si lo podéis ver bien porque ya os digo que esta cámara no es muy buena y si desenroscamos la otra punta pues lleva un destornillador plano que es ideal pues para las personas que tenemos gafas puedes repararnos las gafas en un momento dado muy muy pequeño y muy práctico como veis un destornillador tres en uno voy a ir dejándolo por aquí lo siguiente que os quiero enseñar es esta otra herramienta también de la casa true utility que es un encendedor está basado en los mecheros tipo digámoslo así funciona con gasolina tengo un vídeo hecho sobre él que muy pronto os enseñaré y a mí me gusta bastante porque está este botecito que veis aquí es estanco entonces pues la gasolina en su interior dura bastante como veis es un mechero de piedra tipo ya os digo tipo cipo y una mecha y la verdad se ha dicho que funciona muy bien fijaros que es llamada y aparte tiene la ventaja de que es totalmente recargable tanto en su combustible que ya os digo utiliza la típica gasolina de líquido como la piedra como la mecha muy útil para llevarlo en nuestro kit de llavero esta vez como habéis visto no llevo ni un mechero big grande ni un mechero big pequeño he decidido portar este llavero porque lo veo para estar en ciudad lo veo un poco mejor que el otro y aparte que ocupa menos diámetro luego continuando con las herramientas que llevo esta linterna ya la conocéis se trata de la led lencer k2 que tengo en casi todos mis kits adquirí varias porque ya os digo que tienen un precio muy bueno no llegan a los 10 euros dependiendo de las compres y tiene una potencia de 10 de 25 lúmenes perdón como veis es una linterna muy pequeña pero muy muy potente vale y a su vez la tengo sujeta también pues con una especie de no sé cómo se llama muy bien sonajero o cascabel perdón pues por si se cae el pero pues que suene y sepa que se me ha caído vamos a dejarlo por aquí también que más que más bueno esto ya como veis llevo las llaves del coche las llaves de casa y como única herramienta de corte en este kit pues llevo vamos a dejarlo por aquí esta mini navaja classic de la marca victorinos que ya sabéis que soy un fanático de ella que lleva los típicos elementos la pinza el palillo la anilla pero consideran también una función la hoja de corte principal que lleva que como veis es pequeña pero está muy muy afilada es un auténtico bisturí luego lleva una lima de uñas con un destornillador plano en su punta que también tiene la función de limpia uñas vale y el punto fuerte de esta mini navaja digámoslo así unas tijeras muy útiles también en nuestro día a día para cualquier cosa que necesitemos cortar abrir una carta o inclusive si se nos estropea una uña pues poder cortarnos la ya os digo una herramienta de victorinos muy muy buena desde mi punto de vista y también muy económico ronda en torno a los 10 12 euros dependiendo de donde la compréis victorinos classic red vamos a dejarla por aquí y a seguir mostrando parte del kit del kit esta otra que veis aquí es otro distornillador también de la casa true utility me gusta bastante esta casa porque la verdad es que tienen herramientas muy muy prácticas que es un destornillador tanto phillips como estrella lleva dos cabezas que en una de sus puntas es de estrella o phillips y en otra es plana y luego lleva a esta pequeña bolita que veis ahí de acero inoxidable que lleva un muelle que lo que hace es que retiene la punta en en su soporte para que no se salga y si lo abrimos por el otro lado pues vamos a ver si lo puedo sacar lleva otras dos puntas también de estrella y de plano de otro diámetro un poquito más más grande vale como veis aquí lleva otra punta de plana más pequeña y otra punta de estrella también más pequeña que son totalmente intercambiables con el mismo sistema de sujeción con la bolita esa metálica acero si hable y la forma de usarlo es en esta ranura que tiene aquí podéis introducir o bien la misma anilla del llavero meterla por aquí y hacer fuerza o presión o si tenéis una moneda de un euro por ejemplo la metéis ahí y ya tenéis una forma para para hacer más palanca y que funcione mejor ya os digo es una herramienta muy completa y quien no necesita alguna vez un destornillador pues aquí tenemos cuatro en uno y nada vamos a ir enseñando ya las últimas herramientas que quedan en el kit esta es una de mis preferidas es una multi herramienta en sí pero que está formada por dos herramientas vale está se puede decir que la he creado yo voy a empezar primero enseñando la principal que es esta que veis aquí se trata de una herramienta de rescate de la casa crkt que tiene a su vez cuatro se puede considerar que esta herramienta en sí es una multi herramienta porque tiene cuatro funciones tiene destornillador plano o palanca una llave de oxígeno de las bombonas de oxígeno y demás que aquí no no creo que la vaya a usar mucho pero bueno la trae de serie y es utilizarla una un hueco para vites agonales como estos por ejemplo sólo que de otra medida lo veis se queda encajado y podéis utilizarlo como destornillador y su herramienta principal que es esta que por eso se denomina herramienta de rescate que es un corta cinturones os puedo asegurar que está súper súper afilado vale y ya te digo tiene las garantías de la casa crkt que es muy muy buena y luego la otra herramienta que le ha acoplado que es esta que tenéis aquí os la voy a mostrar separándola para que la veáis mejor en su en su origen estaba diseñada para acoplarla a una a una llave vale por eso tiene esta forma redonda de aquí lo que pasa es que yo he preferido acoplarse a esta herramienta para para ocupar menos espacio y también consta de varias herramientas que son las siguientes esto que veis aquí que como veis se cierra que son unas pincitas un destornillador plano grande no sé si podéis apreciarlo bien otro un poquito más pequeño un pequeño cutter aquí pues para cortar cuerdas o lo que tengáis que cortar siendo sincero no le veo mucha utilidad pues no está muy bien afilado la verdad un abre botellas vale este que veis aquí un destornillador plano muy muy pequeño es muy pequeño como no sé si lo apreciaríais bien y una lima de uñas que decir que es bastante útil porque te sirve tanto para las uñas como para si tenéis que limar algún metal pues os sirve perfectamente ya veis que una herramienta muy pequeña pero que tiene bastantes funciones en sí y además unida a la otra fijaros que multi herramienta tan práctica para llevar en nuestro llavero el precio de ella pues no me acuerdo exactamente creo recordar que esta de crkt la adquirí en amazon y me costó alrededor de nueve euros y esta otra que es de la casa true utility también adquirida en amazon costó seis euros y pico o sea que son herramientas bastante económicas para llevar en nuestro kit etc y nos pueden servir de de muy muchas utilidades por un precio bastante contenido y ya os voy a pasar a mostrar las dos últimas piezas del kit que éstas si están fijas a la anilla vale no son desmontables que es el espejo de señales que ya os enseñé a fabricar en mi otro vídeo a partir de un llavero de estos de funda de plástico donde se ponen los nombres y una lámina adhesiva de espejo vale con un trocito de cuerda para cor sujeto también es muy útil pues para hacer señales vernos los ojos o cualquier cosa que tengamos que vernos en la cara o en cualquier lado y este botecito estanco que veis aquí vale en el cual llevo pues un billete de cinco euros para cualquier cosa que pueda surgir y unas pastillas para para el mareo por ejemplo si vamos de viaje y demás una aspirina y demás un elemento también muy útil que ocupa muy poco peso y es muy práctico también y como ya os digo es un bote estanco que lleva una junta tórica como veis ahí y cumple perfectamente su función y nada esto es lo que os quería enseñar ya os digo este es mi kit edc ok shine edc como dicen los americanos espero que os haya gustado y que os animéis a fabricarlo muchas gracias por ver el vídeo y nada nos vemos en el próximo ya sabéis si os ha gustado os agradecería un like y si no estáis suscritos a mi canal pues os aconsejaría que lo hicierais porque así me animáis a seguir haciendo vídeos y subiéndolos a la red muchísimas gracias a todos y como he dicho nos vemos en el próximo vídeo